José Luis Galea Ciberra, presidente municipal de Aclixco, señaló que como un plus por la denominación de Pueblo Mágico, Aclixco será beneficiario de un programa que es sólo para municipios con esta distinción, de los cuales sólo 111 de todo el país tendrán estas bondades para sus habitantes, visitantes y turistas. Bueno, hay una muy buena noticia de esta semana, estuve el martes en Ciudad de México. Para Pueblos Mágicos, precisamente, va a haber una ampliación de banda ancha en todo el municipio, bueno, en todo el país, es un programa del gobierno federal, DSCT Federal, donde ya me reuní con la empresa ejecutora esta semana, para ponernos de acuerdo ya en todas las localidades, en todas las escuelas, en todos los espacios públicos, que se va a dar esta ampliación de banda ancha, de tal forma que, pues vamos a lograr el objetivo que nos propusimos desde la campaña, que más espacios públicos, más escuelas tengan internet, y no sólo tengan internet, sino tengan mayor velocidad de internet, o sea, tengan mayor capacidad. José Luis Calías Iberra, municipio aclixquense, comentó que esta era una propuesta de campaña, lo que hace cumplir un compromiso más adquirido con los aclixquenses, por lo que en breve se estará dando el anuncio oficial para saber las zonas, dónde se podrá gozar de internet gratuito, con banda ancha, y realmente veloz para su uso y disfrute de todos los ciudadanos del municipio. Y bueno, esto creo que es una muy buena noticia para los aclixquenses, para los mexicanos en general, para Puebla, para todos los alumnos, los maestros, para todos los ciudadanos que actualmente ya usamos el internet para nuestra vida cotidiana, nuestra comunicación, para el trabajo, para todo lo que se ocupa el internet. Aclixco va a estar ya como pueblo mágico, les van a dar preferencia a los pueblos mágicos, los primeros que van a ser son pueblos mágicos, nosotros estamos pensando que para marzo estaremos ya iniciando esta gran obra.